Hey brother, estamos aquí en un video más de Brawl Stars y que vamos a hacer? Bueno primero explica un poco que coño es esta cuenta porque los que hayan visto en nuestro vídeo no conocerán esto de bebesita Bueno no hay muchos misterios, hemos creado dos cuentas nuevas porque las nuestras ya están demasiado chicas Osea los que nos quitan 500 a 1000 copas cada dos semanas y como que no saben los legendarios 12.400 y 13.000 Y hemos tenido mas, hay que decir que hemos tenido muchas mas Además 500 y 850 Y nada para hacer unos jajas nos hemos quedado cuenta y que hemos hecho? Hemos esperado a abrir cajas para mostrarlas a vosotros y a ver que nos sale ¿no? Compartid esa emoción Me mierda Y nada, se que no son cuentas chetadas simplemente es para ver que salen las cajas Enseña tus Brawlers como están Acabamos de empezar las cuentas no hace mucho, que hace dos semanas Si, más o menos Y estos son los pocos Brawlers que tenemos, tampoco queremos tener más Porque así vamos subiendo poco a poco Y hay algo que hasta el nivel 20 Eso no manda huevos eh Si, si Y nada, vamos a empezar con su cuenta Y luego pondremos la mía Ahí venga fichitas a ver si nos dará algo mas Nada, casi Y nada, empezaremos a abrir cajas Y vamos a compartir con vosotros a ver que nos sale Pueden ser personajes O nada Podemos coincidir que nos salga un personaje en las dos cuentas Igual o no No puede ser un legendario, cuidado Cosa que me daría muchísima rabia Porque en mi cuenta normal me falta tanto León como Spike Que no salen Que no salen Y a él les faltan los míticos Si, los tres míticos Los tres míticos O sea, si nos sale aquí algún mítico O algún legendario Nos dará una rabia y que te cagas Pero bueno Nada, yo no tengo nada más que decir Quiero hacer los soneros La apertura Como que le hago en la nariz Jaja Muy bien No va, si Ojo Bueno, 50 monedas está bien Ojo Ser junto a Israel Barley y... Está bien Vale Vamos a ir The next Eh, voy a pasar esto Ojo 50 monedas Más para Jessie 5 de Jessie Y Barley 7 Bueno, no está mal Todo lo que pase de 50 para arriba es buena caja 2.000 ¿Ves? Aquí hay menos 4 y 5 Bueno Un poquito a poco A ver si nos da un personaje de Reza Que va Joder mancha Cold Cold Y Shelly Nada No aguanto nada Nos quedan 20 Espera Bueno, está mal la moneda Shelly otra vez Y poco 4 De energía ha sido flojo Yo a este le llamo Paco Paco Ahora ya os sale Poca monedas Poca energía Poca energía O sea, caja de M Cruza 15 5 Bueno, la energía no está mal ahí Pero bueno, seguimos sin personaje 16 5 Y 5 Ojo, nada Y 8 Nada Seguimos abriendo cajas 7 4 Vamos a subir Ojo 200 Un bono No está mal No está mal la bonificación de 200 Seguimos Personaje Personaje 20 4 6 Y ojo Uy Gemas No está mal Casi Seguimos 14 Catorce Nos quedan A ver que nos sale, va 18 Poco Jesse Vale Seguimos Nada, no salen personajes Es para poco 15 15 Venga, 12 cajas más, más una de grande Ojo, ojo, ojo Ha pasado Y pasa esto Por fin O no, ese es nuestro objetivo, salga un personaje 30 30 Gold Gold Y 2 No está mal Ojo Es buena esa 70 monedas 6 de ingeniera Anita Y 15 de Bartley Vale 9 cajas nos quedan 16 de oro 5 rosa 6 ¿Sabes lo bueno de esto? Como estamos diciendo bastante al modo del fútbol Y ya los melees los tenemos a... Es verdad, nos va bien para el Barón Brawl La rosa, la verdad O sea, porque de tanques no nos quedaban ya Porque si no, nos quitan copas todo lo que pasa de... De 500, o sea que... Bueno, nada, nada No sale un personaje, eh, cuidado Ojo Ojo, buenas monedas 5 de Bartley Poco 7 Y 3 tickets Perfecto Seguimos 50 monedas, está muy bien 6 de energía 10 para rosa Seguimos abriendo caja 22 de oro 6 de Bartley De energía 15 rosa, la podremos subir 15 de oro 5 de energía 6 de energía 13 6 10 para bull Queda poco 30 30 30 monedas 8 de Bartley 10 de rosa Ojo, rosas, eh, acabo de sacar ¿Qué me dices? Tickets, fichas o... Yo diría que son gemas Tickets Bueno, nos queda uno Bueno, nos queda uno, una caja y una caja grande 30 6 de rosa 15 de energía y... Tickets ¿Qué más? Un mago Empate a uno Bueno, ya nos queda la caja grande A ver que nos sale Se puede Se puede Bueno, 78 20 de rosa Cuidado 62 de Jessie Esa ha sido buena, eh O sea... Eso, gemas Tickets Casi Bueno, hay que decir que esta ha sido buena, eh, aunque no ha salido un personaje Ahora, pues, si quieres, puedes mejorar O como quieras hacerlo Si, si A todo Dios me puedo A todo Giski Como ahora cuesta poco de oro y tenemos mucho Puedes mejorar a todos los personajes, o casi todos, ¿no? A todos, creo Vale, manita El poco Y rosa Y rosa Y me sobran monedas Y me sobran monedas Y sobran monedas Pues nada, continuamos la cita Tickets es 29 Oh, puedes subirlo otra vez Y ya... Bueno, por lo menos hemos conseguido mejorar y aún sobran monedas Sí, siento La verdad se ha dicho Y nada Ahí tienes personaje, pero no lo quieres coger Esto de momento, a esperar Para ir subiendo Aquí hay cajas y eso, pero vamos a esperar para ir subiendo los personajes Y nada Esto lo acaba aquí Porque aún queda unas 30 cajas más Me parece que eran 30 las que teníamos Como si Lo que vamos a hacer es un cambio, un change Un pequeño corte El mago de la edición 2.0 El mago de la edición 2.0 Que falló una Y nada Hacemos así Y volvemos Bueno, pues el mago de la edición Ha hecho que Nada, para vosotros sea un Chasquido Y ya está Y esto se cambia rápido La magia Yo no he sido muy original con mi nombre Una vez He puesto Yo en 2 Así que Como podéis ver tenemos 30 cajas aquí para abrir A ver si Ojo ¿Apostáis que va a salir rosa? ¿Apostáis que saldrá otro personaje? ¿Apostáis que saldrá un legendario? Con tu suerte No hay malón Brawl ya Se acaba de ir Confírmalo Pues nada Vamos a empezar a abrir cajas Tenemos 30 para abrir Y como let's go, ¿no? A ver, primero un personaje 20 6 de Nita 15 de Barley Bueno Seguimos 14 8 15 de Brock Tickets Y... gemas ¿Dónde para ti y para mí? Seguimos 30 5 5 6 Y... Tickets Tickets Pero me he postado por tickets Seguimos 14 5 Gemas ¿Vale? Un bol restante Pero ya está Vamos, 26 cajas Como no salen un personaje ¡Ojo! El primo, tío El primo Otro tanque Pues ya está, eh Otro tanque Eso es lo más bien también para el modo de Balon Brawl El primo Hemos sacado Y seguimos Y nos da también genial para el primo Bien, otro personaje Dos personajes en un vídeo, ¿qué más queréis? De momento Como salga el león O sea, si me sale el león o Spike Y no lo tengo en la otra cuenta Es que me da logo Bueno, incluso Crow O sea, algún legendario ¡Ojo! ¡Ojo, primo! Está chetando primo Está chetando primo Está chetando primo Está chetando primo Seguimos Bueno Cuatro Cuatro de polvo Gemas Puntos Toma ¡Ojo! ¡Ojo! Iba a decir el por 200 21 cajas Seguimos ¡Ojo! 50, bien Bien De monedas, guay Shely 5 Bull 6 Eso ha sido un poco... Escarcillo 30 monedas 6 6 de Brock Jesse 8 Seguimos Tenemos 19 más 23 Bueno, bueno 6, bueno Tickets Lo voy a venir Gemas Lo voy a venir a mí ¡Scr! ¡Qué asco de vida! Seguimos Abriendo ¿Qué voy? 18 10 Dos monedas pocas Poca energía Poca energía Y... Tickets Y uno de los dos Seguimos 12 monedas 6 de energía de Bartley 8 8 de Shelly Bueno A ver si es algún personaje mal Aquí viene Lo sabes La rosa Ahí viene la rosa Nada Nada Yo creo que en el siguiente Sale Mortis I don't know Nada Pero si te van a seguir tickets A ver ¡No! Duplicador Esto es importante porque así podemos conseguir más cajas rápidamente Más cajas, sí Eso es importante 12 ¡Qué mal! Muy mala caja de romperos Los tickets Ahí está Señor Nos quedan 13 Venga va a Mortis Aquí viene Bueno 15 6 Uh casi lo subes ¡Y Primo! ¡Ojo! To the Rambo 2 Apu Ey papu Ah no Nada Mira que estoy llamando al personaje pero no sale Seguimos No quiere salir Yo creo que sale alguien ahora 30 El próximo lo estoy viendo Ojo Lo estoy viendo el próximo Bibi 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 Es que ni llamándolo Por una Por una no le podemos subir Ojo Pero gemas Mierda 9 Bibi Bibi Ojo Ojo notificaciones 50 Ojo 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 que sale eh Bibi Yo estoy viendo la rosa ahora Lo estoy viendo Ojo Ojo Segundo personaje Segundo personaje 3 en el vídeo Ojo No está mal eh 3 personajes nos acaban de salir Lo que no nos imaginamos que era Kato Eso que lo hemos acertado Bibi Mira que hay pero tiene que irte ese pocho Lo estoy viendo a Bibi Ojo Ojo 50 monedas está bien Ojo Y pique Proc Y gemas Está bien ¿no? Está haciendo bastante cosa eh A ver si llegamos a 1000 de oro Uff Si a este paso nos vamos a llegar a 1000 eh Ojo El pelo Madre mía 4 Cuatro cajas Nada Primo Ojo 15 15 Estoy viendo al mago 13 4 No sale ni un puto legendario coño Como salga un mítico verás Pétalo Nada Nada Y tickets Ojo Última caja De las Última caja Tienes que decir que predices Yo creo que dan 17 de oro 6 de energía 7 de energía ¿Tú ves un personaje? No la verdad es que no No la verdad es que no ¿Y que ves? Mmm 15 de oro Yo veo 17 6, 7 15 6 4 Y tickets Me la juego Vale Bueno Nada No hemos acertado He acertado Tú también Bueno Esto no ha acertado Y nada Pues nada Ya lo que podemos es mejorar Si Vamos a mejorar porque tenemos oro A todo dios Mira pues habíais llegado a los 1000 Mejoramos a Nita Hemos llegado a 1000 ¿No? Sí Mejoramos a Bull Mejoramos a... 2 veces Brock Mejoramos a Primo Que lo que vamos a tener Eso es importante Mejoramos a Barley Y mejoramos a Poco 2 veces Y de momento ya está Lo bueno que tenemos Si vas a la tienda Eh... Derecha Hasta... Lo del x2 Ahí Tenemos 600 Eso son 6 cajas 6 cajitas 6 cajitas 6 cajitas más O sea Iremos acumulando Iremos videos como este Porque así es... Está bien Es entretenido Aparte de jugar Que si queréis Bueno No sé Grabaremos algunas partidas Con la cuenta esta Sobre todo cuando esté Disponible el El fútbol Lo que viene es que no hay suerte Son unos jajas El fútbol son unos jajas Pero bueno También podemos hacer Algo mal no se ha servido Brawler O algún modo de supervivencia Si Y nada Si os ha gustado El video como un tipo de así Abriendo cajas Ya sabéis Like Decidnoslo Seguid subiendo videos Abriendo cajas Y en la primera cuenta Pues Es que nos dan menos cajas Y tal Aquí si que podemos ir acumulando más Por eso Y así No pueden salir más personajes La otra Esta la tenemos casi chetada Y es que Es más aburrida Y esta por lo menos Puede salir de personaje Aunque así te salen todas Las habilidades estelares Ya no hay ninguna Eso sí Habilidades estelares Me salen varias Pero bueno ya la enseñaremos Nada Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Hostia Dale al micrófono Vete a la campanita Y nos hemos quedado oscuras Hasta el siguiente capítulo Pa